There's a rose I knew, I never seen her there before No lo consientas, no lo soportes Libera tu mente, camina a tientas Cargar con rencores, ¿para qué? Puedes perder la sonrisa fácilmente Te rompen el corazón, tristemente Y acabas por corroer tu mente Cargar con aquellos que te riñen Que rompen tu interior con banalidades Que acaban fácilmente con tu paciencia Que disminuyen en la vida tus oportunidades No lo consientas, no lo soportes Libera tu mente, camina a tientas No ir a esos sitios donde no te encuentras Respétate a ti mismo, no yendo a ellos Elige con inteligencia tus amistades Un mal amigo puede romper tus estrellas Y como resulta que la vida es solo un suspiro Respírala con abundancia Disfruta de ella Aspira con ansia ese aire que aún nos queda Y sigue avanzando Sin saber lo que te espera Y sigue avanzando Sin saber lo que te espera Y no lo consientas No lo soportes Libera tu mente Camina a tientas Entonces ahí ¡Ay, ay, 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 ay! Sigue mi consejo Sigue mi consejo Sigue mi consejo Cargar con rencores ¿Para qué? Puedes perder la sonrisa Fácilmente Te rompen el corazón aún tristemente y acabas por corroer tu mente. Cargar con aquellos que te riñen, que rompen tu interior con banalidades, que acaban fácilmente con tu paciencia, que disminuyen en la vida tus oportunidades. No ir a esos sitios donde no te encuentras, respétate a ti mismo, no oyendo a ellos. Elige con inteligencia tus amistades, un mal amigo puede romper tus estrellas. No lo consientas, no lo soportes, libera tu mente. Camina tientas, camina tientas, camina tientas.